Una de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador que ha tenido más repercusión es la de eliminar las pensiones millonarias de los expresidentes, las cuales le cuestan 5 millones de pesos mensuales por presidente al erario público. Sin embargo, hay otra prestación para ellos que también sangra de forma importante a las arcas, sus séquitos. Además del dinero de sus pensiones al que algunos han renunciado y de la protección de miembros de Estado Mayor Presidencial, los exmandatarios también tienen derecho a todo un ejército de ayudantes, choferes, secretarias, asesores y, en algunos casos, hasta directores generales. Esta mañana, el periódico Reforma retomó un informe publicado por la Oficina de la Residencia Oficial de Los Pinos. En dicho reporte, se informa del costo público que implica mantener a todos los ayudantes de los expresidentes. Según la información emitida por Los Pinos, actualmente hay 65 personas que trabajan con ellos, los cuales representan un costo de 22 millones de pesos al año. Esto es lo que cuestan los expresidentes. ¿Estás de acuerdo en seguirles pagando su pensión y servicios personales? PIC.twitter.com barra Acrebrexud, Guruchovirer, arroba Guruchovirer. Julio 15, 2018 De acuerdo con el diario Capitalino, cada expresidente tiene derecho a tener un séquito de hasta 25 personas, que se compone de la siguiente manera, un director general, dos directores de área, cuatro subdirectores, cuatro jefes de departamento, cuatro secretarios, tres técnicos, tres choferes y cuatro auxiliares administrativos. Felipe Calderón tiene la nómina más costosa, pues aunque solo emplea a 14 personas, su director general gana 195 mil pesos mensuales. Vicente Fox tiene el séquito más grande, que está integrado por 20 personas, le siguen Carlos Salinas de Gortari y Luis Echeverría, con grupos de 17 y 11 personas respectivamente. Ernesto Zedillo, por su parte, solo cuenta con tres empleados entre sus ayudantes, los cuales tienen un ingreso mensual de 18 mil 420 pesos, con información de Reforma y Zócalo Froto, especial. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments 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 Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook Comments